Tututututoriales LeidarkAidtogameshp Muy buenas gente Y bueno, esto se me ha ocurrido hacer un tutorial Y sí, un tutorial De Minecraft De como Ay joder No me sale ahora mismo Uff De cómo hacer un faro Ahí me ha salido Cómo encender el faro mágico Bueno, pues yo me Yo entro en En mi pueblito de Castillo City Ay, espera Me cago en la Hoy estoy Bueno, aquí estaba haciendo no sé qué No sé de qué Porque me he ido de Me he ido de mi mierda de pueblo A ver, ¿dónde está ahora? Es que me cago en todo En todo Bueno, pues aquí mismo lo hago Me he cabreado Bueno, pues primero hay que hacer Nueve huecos Así, de esta manera Uy, va, me he pasado Tres por tres, vale Un, dos, tres Un, dos, tres, un, dos, tres Tres por tres, vale Eh, bueno Esto lo Lo voy a Lo voy a rodear con cristal Que queda más bonito Es que, a ver A mí muchas veces no me va No sé por qué Pero no No me va, en serio A ver Esto ya es un Ah, no, seis, tres por tres Bien Bueno, pues a ver Bueno Y así lo tenemos Más o menos Mierda ¿Qué es esto? Es que siempre salen mis vídeos Es que siempre cuando estoy grabando Tiene que salir esa mierda A ver Lo más importante Coger bloques de esmeralda Esto es lo fundamental Que si no Pues no se puede hacer ¿Sabes? Es que Es lógico Hay que excavar Más Porque luego Hay que enterrarlo Por lo que Hay que excavar Más De lo que estoy Escavando Hasta que quede Dos huecos Hasta la superficie Superficie Uno Dos Vale Vale, pues se pone así Así, así, así Así, así Así, así, así Vale, ahora se pone Pues esto Esta mierda Es que Y bueno Creo que así es Es que no No tengo ni idea ¿Por qué Esta? Faro mágico ¿Ves? Que lo pone ahí ¿Por qué Me cago en lo puto Que no va 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 ¿Por qué no va? ¿Por qué no va esa mierda? Eh, eh ¿Qué hace? Que se ha vuelto loco Eh, que se ha vuelto loco Eh, eh ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? Bueno Me he vuelto loca yo Y al juego ¿Por qué cojones No va Me estoy cabreando Pero mucho 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 A ver Si he colocado todo bien A ver Si no consigo hacerlo Al final Pues que alguien En los comments En los comentarios Me lo diga Hoy estoy muy estresada Muy estresada Problemas Míos Es que sabes Que no tengo intención De contarlos en youtuber A ver si es así Coño Ya me cago en la Dios mío Es que Recuerdo que había que enterrarlo ¿Por qué no va esta mierda? Mira Ya Ya me he cabreado Mirad Otra mierda de tutorial Que no sea este Que sea de otro youtuber Porque es que Es que me cago en mí Me cago en la Coño ya Me cago en la hostia Ya coño ya Es que Es que Uhhh 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 ¿Sabes lo que voy a hacer? ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a coger Un Un Mechero Y voy a ir quemando todo Porque me he cabreado ¿Dónde Cojones Está el mechero? Mechero ¿Cómo era? Mechero No ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo cojones? Era Aquí Pedernal Es que Ya coño Ya Ya cago en todo Ya cago en todo La mierda El faro mágico Que le den Por saco Me he cabreado Incendio Incendio Para toda la vida Ahora Te quedas ahí Y bueno Esto ha sido Todo el tutorial Más bien De cómo Destrozar Un El suelo De minecraft Vale Voy a entrar En esta mierda De edificio Que hice ¿Por qué esta mierda? Vale Esto es un edificio Simple Uhhh Uhhh Vale También Voy a quemar Esta parte Así 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 Ya hasta que se vaya Quemando todo Porque estoy hasta Los cojones Venga Adiós gente Me lo he pasado muy bien Con vosotros Venga A ver cómo Arde 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 Vale Bueno Estaréis pensando Que me he tomado Un monster Y mierda Lo estoy grabando O si No se Estoy grabando O no ¿Por qué Se me ha quitado La mierda La tuve Cacher Aquí está Vale A ver Es que Es que utilizo Este ¿No está grabando La mierda Echa? O se está grabando A ver No 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 Me estoy enterando ¿Vale? Ah Vale Ya Es que A ver Tengo un lío Aquí en la mierda Esta Porque se me va Apachar ¿Sabe? ¿Sabe usted? Ya está ¿Por qué pongo Os preguntaréis Por qué pongo acento Aldaruz? ¿Por qué me la ha pegado Un amigo? Y bueno Aquí nos despedimos Ahora es cuando Tenéis que dar A me gusta Ahí abajo En el Abajo del vídeo Sí Unos centímetros Abajo Venga Un beso A todos A todos mis Ah sí sí Quería Decirles a todos mis Suscriptores Que muchas gracias Por ya ser 18 Que me estoy alegrando mucho Porque cada vez va subiendo más Los suscriptores Y las visitas Porque lo más importante Son las visitas Que si no A ver Tener suscriptores Para no tener visitas Es una tontuna Bueno Me callo ya Porque en fin Es que me estoy precipitando Y